Se ha cerrado la puerta ¿Se ha cerrado la puerta? Sí Pero no se puede abrir ¿Carí? ¿Qué está mirando? Prisa, tío ¿Qué están mirando? No entiendo Contesta Estoy pasando un patrón Pero qué es eso, tío ¿Qué pasa, chavales? Aquí tu amigo y vecino Iván El vídeo de hoy no es alegre No es alegre porque no es para serlo Hoy ha pasado algo Que me ha dejado sin palabras Si os acordáis en el vídeo anterior encontré una muñeca En el piso de abajo de esta casa Y como daba muy mal rollo decidí dejarla abajo Hasta ahí todo bien Mira, tío, que es que lo voy a dejar aquí Y que se lo lleve el próximo que venga O sea, a mí no, que no me cuenten nada con esto Pero de repente hoy Larisa me ha mandado un vídeo Cuando estaba durmiendo Que me ha dejado con los pelos de puta Bueno, chicos Llevo como toda la noche sin dormir Llevo escuchando como Ruidos como súper raros Es que yo no sé explicar qué es Pero es como un ruido súper miedoso Mira, a ver si se puede escuchar ahora Mira, lo escucháis, de verdad Es que son sonidos súper raros Y la verdad que a mí me da muchísimo miedo Es que, claro, chicos Como sonaba eso todo, todo, todo el reto Yo pensaba que Iván me estaba gastando una broma Pero he ido a su habitación Y estaba dormidísimo O sea, no estaba despierto Entonces ahí ya me di cuenta que no era una broma Entonces lo que he hecho es buscar por toda la casa A ver si había alguna ventana abierta Una puerta o lo que sea Pero no No he encontrado nada Y claro, como yo no he encontrado nada Yo no entendía qué es lo que estaba haciendo ese ruido Bueno, el caso es que volví a la habitación Y intenté dormir Pero es que el sonido volvió Y yo ahí ya me reí muchísimo la cabeza Lo que he hecho es Ha trancado la puerta Y he vuelto aquí a dormir Y voy a intentar Espero por favor que no vuelva a sonar Porque tengo muchísimo miedo Así que nada, chicos Voy a intentar dormir Y ya vemos qué es lo que pasa Chicos, que de verdad Llevo escuchando ruidos afuera Desde hace un montón Y no puedo dormir Estoy grabando para que lo veáis De verdad, es que miedo ¿Lo veis? ¿Lo veis en la puerta? ¿Lo veis en la puerta? ¿Qué es eso? Ay, no me lo puedo creer ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío En este momento del vídeo Solo pido que dejéis un like Y que os suscribáis Porque ahora mismo Solo va a avanzar a peor Bueno, sigo contando También veréis que no estoy con mi sombrero Pero es que cuando han ido pasando Todo este tipo de cosas He creído que lo mejor era grabar ahora Y contar todo lo que me estaba pasando Cuando vi eso Pensé que era una broma de Larisa Que era una broma Como las que me gasta siempre Y que Lari Solo quería hacerme pasar miedo El problema Es que hoy Al abrir la puerta de casa Con ella Estaba ahí La muñeca Quieta Sin moverse Pero como sé que no me vais a creer Y un vídeo vale más que mil palabras Os voy a dejar con lo que hemos grabado De ese día Larisa, súper gracioso, tío Súper gracioso De verdad Te están dando muy bien la broma O sea, primero lo del ritual, tío Ahora me pones la muñeca ahí No me está haciendo nada de gracia A ver, Iván Yo no he sido No, no ha sido tú O sea, la muñeca Ella solita Ha cogido el triciclo Se ha cogido las llaves de casa Y se ha metido Y ella solita Ha venido aquí Iván Yo no he sido ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¿Estás bien? Sí, sí, ¿tú qué tal? Yo también Ay, menos mal Espera ¿Y la muñeca? ¿Está ahí? ¿Dónde está la muñeca? Puf, literalmente Primero Nos pasó Lo del monstruo Luego Nos ha pasado Lo del secuestro Ahora esto Que es lo siguiente Tengo mucho miedo De las muñecas A ver, Larry Sí que te voy a decir una cosa Ayer Yo estaba Por la noche Muy rayado Y me bajé Al garaje Me bajé A la planta De abajo de casa Y cogí una de las cámaras De seguridad Que sabes que tenemos Que detectan el movimiento Y la puse Así que Si la muñeca Se ha movido Esa cámara Lo tiene todo grabado ¿En serio? ¿En serio? Pues vamos a verla Vale Es que no sé Si quiero verlo ¿Cómo? Pero es que me he reído mucho Pero espera Espera Tranquilo Tranquilo Si tú Pusiste las cámaras De seguridad Ahí Pues lo tenemos que ver Si ha pasado algo ¿Tenemos que enterarnos Lo que pasa aquí? Vale Pues venga Vamos a verlo A ver Ya estamos aquí Larry Vamos a ver Las cámaras de seguridad Le doy Vale ¿Ves Iván? Que no se mueve Ya No sé No sé Larry A ver No sé Que las muñecas No se mueven Yo creo que Ha sido como cosa De nuestra cabeza Ya ya Como que nos estamos Rayando nosotros Sí, sí, sí Yo creo que no es para preocuparse tanto ya Sí, es verdad Está Está quieta tío Está O sea Está literalmente Donde la dejamos Que mira Iván Ya hemos avanzado dos horas Y la muñeca sigue sin moverse Está parada Ya Pero yo que sé Pero yo que sé tío Es que estoy muy rayado Larry No sé No sé Es verdad que estoy quieta tío Pero es que no sé Si se va a mover Sí, pero vamos a estar aquí Toda la noche Mirando a ver si se va a mover la muñeca Ya, no A ver Está ahí quieta Pero es que De verdad Estoy muy rayado Seguramente No ha pasado nada Simplemente nuestra cabeza se reía Y ya está No creo que sea nada Puede ser Vamos a mirar un poquito más Por favor Venga va Pero ya te digo yo que no es nada No te preocupes Vale, vale Larry Larry se está Se está moviendo Larry se está moviendo Yo estoy viendo Larry se está moviendo la muñeca ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover? No sé No sé No sé Se nos corta Se nos corta la grabación ¿Pero qué ha pasado? Está como un glitch Se ha cortado Se ha cortado la grabación Es como que ha pasado algo Que nos ha quitado la grabación Nadie sabía que yo he puesto ahí la cámara Que se ha movido la muñeca, John Que se ha movido la muñeca ¿Y dónde está ahora la muñeca? ¿Dónde está ahora? Que es lo que me pregunto yo Pero ¿Por qué ha sido dentro de nuestra casa? No estoy entendiendo nada, tío Me estoy poniendo fatal Vale, chicos Yo creo que en el momento En el que estamos del vídeo Que es que ya no sé ni hablar Creo que es mejor despedirlo Espero que hayáis dejado un like Tranquilízate, tranquilízate Espero que os hayáis suscrito O lo que sea Y No sé Que os haya gustado A mí no me está gustando No sé cómo va a avanzar esto ya Bueno Y No sé Es que no sé qué decir Ya, paso No, no, no Que todo va a estar bien Bueno, chicos Chao Vale, chicos Ya me he tranquilizado un poco Con lo de la muñeca Creo que me he puesto demasiado mal Esta parte del vídeo Es pues para la gente Que se queda hasta el final Para la gente Que más Apoya los vídeos Que es la que está atenta De todo lo que hacemos En el canal Uy, pero que se acaba de pagar Bueno, y para esa gente Pues decirles que Muchísimas gracias Que de verdad No sé qué haría Sin el apoyo que me dais Parecerá que no Pero yo me leo Todos los comentarios Que dejáis E intento contestar a todos Yo me voy a coger la cámara Porque se me está yendo Todo el rato la luz Y eso, chicos Que ahora me he tranquilizado Sí que os tengo que decir Para la gente Que se ha quedado hasta esta parte Que he bajado Para ver si estaba la muñeca Si nos habían gastado una broma Y he mirado en el lugar Donde tendría que estar la muñeca Y no hay nada Así que ya no sé Cómo va a ir avanzando esto Nos tenemos a nosotros Y no me voy a rayar Vamos a ser fuertes Vamos a ser un equipo Y vamos con todo Así que muchísimas gracias Por todo, chicos Y chao Buenas noches ¡Gracias!